Tú eres mar y pino, ahora quieres que voy a salir, vives en mí. De la orilla yo cae la tuya en la hora, ya no falta nada, no tengo todo, te tengo aquí. Ya no vas allá, ya no vas allá, ya no vas allá del cielo. Oh Cordero de Dios, no pierdas paz al mundo entero. El Señor está libre, el Señor me libera de todo mal. Ave María, escúchame. Ave María, que resale mi pie, mi guardia no duerme, mi guardia no duerme. Ave María. Ave María. Ave María.